Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo va a estar dedicado a la comparativa entre dos interfaces de comunicación con el vehículo, en concreto la interface Opcom, específica para vehículos Opel, y la interface LM327, multimarca. He realizado la comparativa en un Opel Zafira, y a decir verdad, la interface Opcom es muchísimo más adaptable, es más fácil de hacer funcionar con el vehículo, y nos proporciona muchísimos más datos que no el interface multimarca. Vamos a ver cómo funcionan ambas y podemos hacer la comparativa. Voy a procederlo primero a enchufar la interface LM327, y así veréis cómo puede funcionar. Para enchufarla en un Opel Zafira, necesitamos quitar la tapa, ya la tenía quitada. Lo dicho, para conectar en el Opel Zafira, retiraremos la tapa que tenéis en medio del vehículo, entre los dos asientos delanteros, bajo el freno de mano. Necesitáis unas pinzas, por ejemplo, ya que la tapa está colocada a presión, necesitáis un objeto curvo que introduciréis por el extremo, bajo el cambio de marchas, por aquí abajo, y haciendo una pequeña palanca, conseguís levantar la tapa. Ya os digo, la tapa la tenía ya levantada de antes, y de todas maneras, en otro vídeo ya os muestro cómo se puede realizar. Vale, una vez que tenemos sacada la tapa, tenemos el interface OBD2, como podéis ver, que está justo debajo de la tapa, entre el cambio de velocidades y la palanca de freno. Al mismo le conectaremos la interface LM327. Según quitamos la tapa, encontraréis que el conector tiene generalmente conectada una tapa de protección, yo la tenía ya quitada de antes, que la misma nos preserva el conector de polvo, porquería y demás. Entonces, miramos el sentido de la conexión, y en este caso, tenemos que conectar el conector de cara a los indicadores luminosos al cambio de marchas. Enchufamos el mismo, siempre con el motor en marcha, intentad no enchufar el mismo con el motor parado, ya que en el momento del arranque, el pico de voltaje de inicio puede ser mayor, y podéis dañar el adaptador. Por lo tanto, siempre realizarlo con el motor en marcha. El segundo paso será que tengáis encendido el ordenador, y procedemos a conectar el conector, el USB. Si lo reconoce el ordenador, nos vamos a... Propiedades del ordenador, Computer Manager. En este caso lo tengo conectado con el Windows XP. Con el Windows 8 no he conseguido hacerlo funcionar. Ya digo, en el Windows XP me funciona, pero por ejemplo, me funciona en el Opel, el Multimarca, pero no me funciona en el Chevrolet Aveo, por ejemplo. De momento con el Aveo sigo haciendo pruebas. Vemos el administrador de dispositivos, y si nuestro conector está bien conectado, nos aparecerá. En este caso el conector no se ha conectado bien a la primera, está dando problemas. Un tema que ya expliqué en otro vídeo. Lo ha desconectado, lo volvemos a conectar, hasta que consigamos que en una de estas, ahí le tenemos, nuestro adaptador funcione adecuadamente. Y aquí tenemos las propiedades. Si el adaptador ha quedado funcionando correctamente, aparte de aparecernos USB Serial Converter, nos aparecerá PORS con LPT. Y el puerto preseleccionado. Si no nos apareciera uno, nos apareciera por ejemplo el 7, 8, 13, el que sea, lo normal es que nosotros le reconfiguremos, o miremos qué puerto es el que nos ha aparecido. Este puerto si lo queréis reconfigurar se puede también. Pero bueno, en este caso ya lo tengo cambiado a COM1. Tenemos que fijarnos qué COM nos aparece aquí, ya que en el programa de conexión al coche, tenemos que configurar este mismo número de puerto. Ya tenemos esto correcto. Y ahora, vamos a abrir el programa. Abriremos el PCM SCAM. Ya digo que para Chevrolet lo he intentado, ya que este adaptador LM327 lo compré con la idea del Chevrolet, pero todavía no consigo que funcione. Con el Open lo he probado y sí que funciona. Ajustamos la configuración, nos fijamos el tipo de puerto, ya tenemos el COM1, ya que lo he estado haciendo pruebas, y damos conectar. Y otra vez conectar aquí. Nos dice que está abriendo el puerto, y ahora nos aparecerá arriba en la pantalla la conexión. Aquí abajo vemos los pilotos en verde, nos acaba de pasar de rojo a verde la conexión con el vehículo, y nos está diciendo que se ha conectado con el vehículo. Ahora realiza la lectura de los datos. Trae unos segundos. Y reconoce todos los parámetros que puede reconocer de este vehículo. Ojo, no detecta todos los parámetros, absolutamente. Detecta solamente algunos. Dentro de los diagnósticos podemos ver los códigos de fallos. Realizamos una lectura y nos dice que todo está perfecto. Hay otras funciones. Este es uno de los programas que no he todeteado demasiado. Tableros, relojes, ponemos el de relojes, nos salen bastante grandes, la verdad, y si pulsamos abajo habilitamos los relojes para que empiecen a medir. Como veis, ya está midiendo temperatura, revoluciones, presión de aire, velocidad cero porque estamos parados, y temperatura del aire. Voy a pulsar el acelerador para que veamos algo. Como veis, ha realizado medidas. Ya digo que es uno de los programas que el PCM Scan nos permite comunicar con el vehículo, básicamente nos permite borrar los errores, los fallos que tenga el vehículo, viendo qué fallos son, pero tampoco no nos da excesivas utilidades para poder funcionar. El problema de todos estos programas es que muchas veces parece que podemos hacer muchas cosas y en la realidad pues no son tantas las que se pueden hacer. Ahora, voy a salir de este programa, cambiaré el conector, no guardamos los datos, salimos todo fuera, vale, ya lo tenemos desconectado, por lo tanto, ya podemos desconectar el conector del ordenador y sin parar el motor del vehículo, desconectaremos el LM327. Ahora lo que voy a hacer es conectar para que podamos comparar el Opcom. El Opcom es el conector específico para vehículos de modelo Opel. igualmente conectamos mientras tengamos el coche parado, perdón, el coche en marcha, ya que evitaremos el pico de tensión de la batería, metemos el conector, comprobamos igual que antes que el PC reconozca el conector, lo tenemos aquí ya, el Opcom, interface, ok, y estaría a punto. vamos al programa específico de Opel que viene con el CD de instalación, al mismo tiempo de ambos adaptadores vienen los drivers de conexión, abrimos el programa de Opel, entramos en diagnósticos, decimos el año de fabricación del coche, decimos el modelo, en este caso un Zafira, el tipo de motor, en mi caso es un Z16XE, es el modelo de gama más baja, añadiré otro vídeo donde os explicaré cómo podéis ver los datos del motor y ya tenemos aquí los datos del coche. Vemos el foulcodes y sorpresa, el coche realmente tiene un error, o sea, tiene un fallo, dicho fallo con el LM327 no lo hemos detectado, es más, la luz del vehículo, del tablero nos ilumina, el LM327 no ha presentado ningún fallo, pero sí que tenemos un fallo en el brake switch circuit malfunction, un fallo en el circuito de frenos, esto lo tengo que revisar, de momento, como ya lo tengo memorizado de otras veces, ya lo tengo apuntado, realizaremos un clear phone code, y nos quedan borrados todos los errores que tenga el coche, de todas maneras, en el momento que se pueda funcionar, circular, este fallo vuelve a aparecer, volvemos atrás y vamos a ver el measuring blocks, aquí ya tenemos voltajes de batería, voltajes de la, si las bombas de gasolina están activas, voltaje de los sensores de oxígeno, pasamos al siguiente, más sensores, el MAP, voltaje de temperatura, la temperatura en voltios, la temperatura en grados, centígrados, más datos del coche, etcétera, etcétera, tenemos diferentes pantallas, hasta cinco pantallas diferentes de datos que podemos además exportar, limpiar los fallos que tiene acumulados, grabar, etcétera, etcétera, como veis, el Opcom es muchísimo con diferencia más completo que el LM327, por lo tanto, de lo que trataba el vídeo era de que vierais la conexión de uno y el otro, que podéis hacer una comparativa y en caso de tener que comprar un conector para vuestro vehículo, mi consejo es que compréis el conector específico del vehículo, por ejemplo, los vehículos de modelo Volkswagen, Skoda y Seat tienen el Vagcom, que es específico, es muy similar al Opcom, pero para vehículos de la marca mencionada, los vehículos Opel llevan este Opcom que os he comentado y aparte hay varias marcas que tienen un conector específico para su modelo, siempre que podéis evitar comprar un genérico, ya os digo que es mucho más aconsejable comprar el adaptador específico de la marca de vehículo que tengáis, si vuestra marca de vehículos no lo tiene pues el multimarca os puede servir, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, esté grabado un tanto improvisado dentro del coche con el motor en marcha y nada, también con la voz un poco cascada por el constipado, pero bueno, espero que como muestra de lo que se puede hacer os sirva de ayuda y os dé una idea un poco más clara, salimos del programa pues os quede una idea un poquito más clara de lo que se puede hacer con los adaptadores específicos para conexión al vehículo, para diagnósticos de los vehículos y los adaptadores multimarca. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.